Bueno, Marcelo, ¿cómo están trabajando con la provincia? ¿Cómo es esto del convenio que han hecho? Es muy interesante lo que hay allí, por lo que proyecto como expectativa de trabajo a largo plazo, ¿no? Sí, es interesante, es lo último que hicimos, digamos, con la comisión esta de patrimonio del colegio, generamos bastantes actividades ya, estamos hace dos años, y en la última parte generamos, digamos, un congreso, un convenio, vamos a trabajar articuladamente con la provincia y con cultura también de la provincia. Es algo interesante que, bueno, que se está dando ahora, pero bueno, como te comenté antes, la comisión que sale, digamos, la reunión de la comisión del colegio de arquitectos, generamos una comisión de patrimonio teniendo en cuenta, digamos, el problema que tiene nuestra ciudad en la actualidad, digamos, con el desarrollo que sufrió, y esta comisión viene trabajando, digamos, muy bien, también generamos una ordenanza hace un año, en donde uno de los puntos era tratar de reactivar la comisión de patrimonio asesora, de patrimonio municipal, que es una comisión que está trabajando muy bien ahora en la ciudad, y también generamos actividades, digamos, puntuales, más chicas, como siempre teniendo en cuenta que tenemos que tratar de concientizar primero, por ejemplo, la puesta en valor otra vez del tanque de las lavanderas de costanera, actividades de ese tamaño, y ahora, bueno, con la gente de arquitectura, con la muy buena predisposición del director de arquitectura, vamos a trabajar en conjunto para mejorar obras de patrimonio en la provincia. ¿En la provincia en general? En la provincia, sí, sí. ¿Cuál es la idea? Recuperarlas, restaurarlas, cuando uno dice ponerlas en valor, ¿qué significa en términos de patrimonio arquitectónico? Sí, ponerlas en valor sería que las obras comiencen a tomar vida otra vez con actividades. Lo más importante de las obras es que no sirve de nada poner una obra en valor si no va a ser vivida, digamos, por la sociedad. Entonces, ahí hay que poner las cosas en la balanza, tratar de recuperarlas para que se llenen de actividades y estas actividades sean parte de la sociedad. Digamos, ¿qué tipo de obras son las que están apuntando? ¿En cuáles ya están trabajando? ¿Cuáles tienen detectadas y, bueno, pretenden desarrollar un proyecto? Obras hay muchas. Sí, mucho más de las que imaginamos, ¿no? Sí, sí. Tenemos ahora planificado para el 2019, que ya es ahora nomás. Sí, sí. Unas obras, la recuperación, la puesta en valor del CAPS del Parque Paraguayo, la Escuela Normal de Alem, una obra de Clorindo Testa en 2 de mayo, la Terminal del Dorado, y la primera que creo que vamos a abordar va a ser el Museo de San Ignacio de Loyola, que está en San José. Ah, claro. Ahora, yo me decís, una obra de Clorindo Testa en 2 de mayo, ¿no? Digo, Clorindo Testa es uno de los arquitectos más célebres de la historia argentina, uno de los tipos más afamados que hay en la arquitectura en la historia argentina. El tipo hizo una obra en 2 de mayo, digamos, hay que dimensionar eso también, ¿no? Sí, sí. La provincia toma mucha importancia en una etapa, digamos, del país y también en una etapa de provincialización. Y se genera, bueno, por ahí los especialistas te podrían especificar un poco mejor. Voy a ver si te puedo dar un pantallazo. Se genera un convenio entre la Sociedad de Arquitectos de Buenos Aires y el Estado. Y como nuestra provincia, nuestro territorio te estuvo en puja mucho tiempo, se trata de tomar posesión mediante concursos nacionales, que es muy importante esto, el concurso nacional es en donde, bueno, los que ganaron los concursos, uno de estos, fue el equipo de Clorindo Testa, porque Clorindo Testa, según cuenta y según lo que vimos, era el cuarto en la lista en esa época, digamos. Tomó valor ahora... Claro, con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Se revalorizó su obra, claro. Sí, también hay obras de bustillo, de arquitectos muy importantes. Y esas obras están insertas, digamos, en nuestra provincia. Son varias. Bueno, pues uno dice, bueno, todos los arquitectos vinieron a Posadas y hicieron alguna obra en la capital. Pero no, sin embargo, digo, Dos de Mayo, municipio, y en aquella época que se hizo la obra, de dificultoso acceso, inclusive debía haber sido. Sí, sí, sí. Obras, en esa época, las obras eran muy regionales, porque se tomaba, se tenía en cuenta mucho el tema del clima. Claro. Porque no existía el aire acondicionado, entonces habría que... Adaptarse a esas condiciones. Exactamente. Entonces son obras muy importantes, que de escala no son tan monumentales, para la escala nuestra son muy importantes, pero son obras de las características de esos arquitectos, muy buenas. Claro, claro. Vos me decías, hay muchas obras. ¿De cuántas obras estamos hablando? Cuando hay una dimensión de cantidades de... De obras de patrimonio. De obras patrimoniales de este estilo, digamos, que realmente ameritaría intervenir. Estas obras son del movimiento moderno, de una franja del movimiento moderno, que hay mucha gente que por suerte en nuestra ciudad, en la provincia, la está estudiando mucho actualmente. No, no, son un número importante. Sí. 12, 15 obras. Ajá. Bien. Y la idea es poder ir trabajando a lo largo del tiempo en cada una de ellas. Exactamente, sí. Y revalorizándolas, que la gente comience a tener conciencia también de nuestros patrimonios. Y en este caso, esta abarca una franja del movimiento moderno, pero las obras de patrimonio, digamos, no solo son las del movimiento moderno. Claro, no, por supuesto. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, por ahí estas obras todavía tienen funcionalidad. Sí, sí. Cumplen una función en los municipios, de los pueblos, como oficinas públicas o como dependencias. Están vivas, como decías anteriormente. Sí, sí. Sí, algunas están vivas, solo que están bastante deterioradas y están, digamos, empeorando, digamos, su materialidad. Ahí lo dijiste varias veces en la entrevista, hay dos dimensiones. Una, la cuestión del rescate arquitectónico, digamos, material del edificio. Y la otra, la concientización, ¿no? ¿Cómo encaran ese trabajo de concientización? ¿Cómo crees que estamos como sociedad hoy en día en cuanto a la valoración que le damos a nuestro patrimonio? Y creemos que con el tema de la concientización y la valoración estamos todavía muy verdes. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, digamos, justamente. Es al que tenemos que ir paralelamente abordando con la recuperación de las obras. Claro. Porque estas zonas de los municipios, imagino que tienen que trabajar con los intendentes, con la comunidad local. Sí, sí, sí. Sí. Y con gente que sepa de las obras de patrimonio. Es un lindo trabajo, digamos, interactuado con muchos sectores. Bueno, yo lo decía en la presentación, vos no sos un patrimonialista, ¿no? Pero sin embargo, como que te fuiste, te vas metiendo cada vez más en el tema, porque, bueno, también habrás hecho ese propio trabajo de concientización que ahora querés trasladar al resto de la sociedad. Sí, sí. A los arquitectos nos toca el tema de las obras de patrimonio, porque lo estudiamos siempre en historia. Claro. Tenemos como un porcentaje ahí. Pero sí, me pareció que era un nicho, digamos, una parte que faltaba, digamos, de abordar más en conjunto. Porque hay mucha gente que trabajó durante mucho tiempo peleando por estas obras, digamos. Pero ahora yo veo que estamos trabajando en conjunto, interactuando con el municipio, con la provincia. Y eso, eso es una parte que valoramos mucho. Claro. Bueno, con este criterio de concientización, en el mes de octubre van a realizar un congreso organizado por el Colegio de Arquitectos para repensar un poco a la ciudad, analizar un poco la ciudad y sus características urbanas. Contanos un poco sobre ese congreso. Es parte de eso, de causar como un impacto en la sociedad de este evento. Y es un congreso que lo organiza el Colegio de Arquitectos y el CICOP, con sede en Buenos Aires. El CICOP es el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Entre los dos estamos organizando este evento y con un montón de colaboradores, porque el Colegio de Arquitectos no somos mucha gente, entonces, como que nos cuesta un poco. Pero por suerte tenemos mucha gente que está colaborando, la provincia, el municipio, gente, digamos, de muchas instituciones que se está sumando. Y la idea justamente es concientizar. este congreso nació como algo como apuntado al patrimonio arquitectónico, pero yo teniendo en cuenta nuestro espacio, nuestra ciudad y la gente que está hoy en día trabajando en diferentes patrimonios, no solo en arquitectónico, me pareció una buena idea ampliarlo un poco más a los diferentes patrimonios, que hoy está con el tema de las comidas, la música, la poesía. entonces ahí nos vamos a mezclar todos y bueno, vamos a salir cosas mejores. Pero si la idea es justamente esa y que se trate de que la sociedad sepa que se está generando algo, digamos, no encerrarnos, digamos, en un auditorio, 40, 50 personas y bueno, y que quede ahí nomás. Hay que tratar, la idea es tratar de derramarlo a la sociedad, así que estamos pensando un evento que genere cosas exteriores también. ¿Cuándo va a ser esto exactamente y dónde se va a realizar? Este congreso va a ser el 24, 25 y 26 de octubre, su sede principal va a ser en la Cámara de Representantes y en el Museo Cammas. Bien. Ahí se va a abordar este congreso, bueno, están todos invitados, me parece que va a estar muy bueno. ¿La inscripción es gratuita? ¿Puede participar? La inscripción, sí, hay que manejar esto con la gente del CICOP de Buenos Aires y estar manejando todo. A través de, sí, tienen mails, internet y eso. Bien. Bueno, entonces allí vamos a estar seguramente acompañando en octubre, siendo partícipes también de esta posibilidad de repensar un poco la ciudad en la que vivimos, ni más ni menos que eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me parece que va a ser un lindo evento como para, justamente para este tema de la ciudad, comenzar a ver si nos podemos ordenar de nuevo o tomar valor entre nosotros de diferentes actividades. Te hago una última pregunta hablando de esto de posadas y el valor. Ya me estás despidiendo. No, claro, sí, no, porque pienso, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido urbanísticamente lo que fueron todas las obras complementarias de la culminación de Yaciretá y cómo todavía los posadeños nos cuesta terminar de identificarnos con esta nueva traza urbana y digamos, bueno, ¿cómo ha modificado eso el perfil urbano de posadas? Digo, todo lo que se piense de posadas tiene que ver ahora con esta nueva realidad que tenemos ya de forma definitiva, ¿no? Sí, sí, una nueva realidad, mucha infraestructura en muy poco tiempo, no es común en ninguna ciudad del mundo. Y sí, lógicamente, al ser tan rápido, digamos, como no absorbió un par de generaciones, digamos, nos estamos viendo como una ciudad normal pasando de generación en generación los conocimientos o las obras o los espacios que tiene la ciudad. Nos modificó muy de golpe una historia que teníamos nosotros que era diferente y bueno, nos dio cosas y nos sacó cosas, digamos. digo, pero es un tema de análisis para ustedes. Es fundamental, sí, sí. Es un tema de análisis para nosotros, para la gente de la ciudad y para cualquier urbanista que se pone a pensar y a estudiar el tema porque no es común, digamos. Claro, no es común, hay una reorganización muy grande que la ciudad está haciendo, digamos, y el tema de la concientización también va de la mano con eso. Bueno, seguramente en el Congreso de Octubre va a ser uno de los ejes de debate, de discusión allí estos cambios que ha tenido Posada. Sí, seguro que sí. Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, fue Marcelo y Fran, coordinador de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Misiones. Este fue otro capítulo más de la página de la historia aquí en Misiones Online TV.